Hola amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Katerina Pérez, este es su canal Piñata Celebración y hoy quiero compartir con ustedes cómo hacer una piñata utilizando una muñeca como esta donde la piñata en sí, donde se van a poner las cosas, todo el relleno va a ser la parte de la falda de la muñeca y entonces ahora yo les voy a enseñar básicamente cómo es de que esto se hace yo ya les he colgado un video explicativo de cómo hacerlo, voy a dejar el link aquí abajo para que ustedes le den una chequeada, si todavía no quedó claro eso, pues ahora les hago un pequeño review de cómo hacerlo, ¿ok? Ahora, lo primero es desvestir a la muñeca, tienen que tener una muñeca totalmente desvestida esta es la muñeca de mi hijita, o sea que obviamente esta yo no la voy a hacer pero bueno, van a remangarle todito el cabello a la muñeca porque con el engrudo pues se les puede ensuciar entonces esto yo lo voy a tener, aquí tengo los ganchitos que utilicé para mi... ay, se me fueron un poco a tres, ay, aquí está, a ver, tienen que estos ganchitos tipo pirañita para que no se les dañe, se les ensucie el cabello con el engrudo, entonces bien agarrado ahí, ¿ok? van a hacer esto y luego este es exactamente el tamaño de cartón que yo he utilizado para hacer la falda de la muñeca ahora, si ustedes no tienen este cartón, pues utilicen las tiras de cartón que yo siempre normalmente hago y lo que pueden hacer es una falda exactamente como esta fíjense aquí que yo tengo una estructura pequeña de una falda y lo que pueden hacer ustedes, utilizando las tiras de cartón es hacer esta forma de campana y en vez de continuar con el cuerpo, que yo continúe aquí el cuerpo porque esta iba a ser, creo que iba a ser una princesa ustedes simplemente terminan el trabajo aquí y colocan el cuerpo de la muñeca obviamente ustedes tienen que tener presente que estas muñecas tienen pues la cintura bien sutil, bien fina y entonces ustedes tienen que ir, digamos, disminuyendo el grosor el ancho de la cintura para que encaje bien en este cuerpo de la muñeca, ¿ok? entonces dos formas para hacerlo o bien con esta cartulina es cartón, cartulina, perdón no es cartulina básica les digo ahorita como lo dicen en otros países este tipo de cartón se llama caplé en Estados Unidos, tipo caplé en México se llama, perdón, en Estados Unidos se llama duplex se me fue en México tipo caplé en Perú se llama cartón cartulina aquí en Holanda se llama etalage cartón y si no lo encuentran con ninguno de esos nombres pues búsquenlo con gramaje de 350 gramos valga la redundancia entonces así van a la segura si no tienen nada de esto como les digo utilicen las tiras de cartón utilizando el cartón de los cereales ese es perfecto es bien manipulable no se les va a quebrar va a quedar bien y pues lo hacen de esta manera, ¿ok? entonces yo no lo he hecho de esta manera porque la verdad es que no tenía tiempo para colocar tira por tira y ustedes saben cómo es el trabajo de estas tiras, ¿verdad? entonces simplemente agarré e hice una especie de cono tipo cono de lado igual pues simplemente esto lo doblan a mitad miren, y aquí yo ya estoy cerrando la parte donde va a entrar la cintura de la muñeca en gran pan aquí abajo, ¿ok? yo lo voy a hacer solamente a modo de prueba veloz porque en realidad este cartón a mí me sirve para otra cosa ahora y no quiero doblarlo ya aquí ustedes aseguran en este lado, en esta unión y luego colocan el cuerpo de su muñeca ¿ok? una vez que entró apretan bien apretan bien y esta parte de aquí la van a pegar con silicona con silicona para que no para que no se no se abra no se pues ya que aquí no entra la grampa pues tienen que pegarlo con silicona lo pegan aquí y ya esto les va a quedar por adelante por atrás así y por adelante así ¿ok? esta parte de acá que quedó triangular la cubren con lo que le falta de cartón para que tenga completa toda toda la digamos completo todo a todo alrededor de la falda sin que le falte ningún pedazo y abajo le colocan una base redonda eso es todo el procedimiento para hacer la falda una vez que tienen esto aquí la muñeca aquí para el tema del sujetado para colgar la cuerda pues colocan su cuerda que yo la tengo mi cuerda aquí se me fue para allá bueno es esta la cuerda que yo uso que es una cuerda tipo soguilla entonces simplemente esto le da unas cuantas vueltas no exactamente en la cintura sino un poco más abajo más o menos aquí para que esto tenga de dónde agarrarse si lo colocan en la cintura se les va a caer toda la parte de la falda se va a caer por el peso del relleno tienen que agarrar el cartón con la cuerda una vez que digamos colocan la cuerda aquí colocan la cuerda aquí van a asegurar van a asegurar van a asegurar un momento un momento ya voy un momentito un momentito papi que entre que ya voy este una vez que tienen esto aquí asegurado pues colocan aquí unos ya se vienen a llevar la piñata tengo que ser brevísima cartoncitos pegados con silicona encima de cada cuerda encima de esta cuerda asegurando por todo el alrededor de la cuerda para tenerla bien fija ok y esto el nudo lo anudan por aquí atrás o sea esta cuerda les va a quedar por aquí atrás y luego con eso ya la pueden colgar ahora brevemente les enseño la piñata que ya me la vinieron a recoger y tengo que entregarla así es que se los voy a mostrar básicamente esta la piñata bueno aquí la tengo de espaldas ya la tengo con la dedicación y bueno es este el vestido que le hice me pidieron básicamente el rosado blanco color rosado blanco color rosado y blanco y le puse la parte de arriba con un plateado y bueno eso es todo ahora si me despido de ustedes bueno amigas ha sido y amigos discúlpenme ya me vinieron a pedir la piñata la verdad es que yo quería extenderme un poquito más con el trabajo es este el trabajo que quedó y espero que les haya gustado que les sirva de idea y pues suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho déjenme un like si les gustó el video besos y bendiciones para ustedes los quiero mucho siempre con Dios chao ok besitos chao 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 Gracias.